Si yo se los cuento, no me lo van a creer, que Zoelki lleve menos de 24 horas de operada, que se haya hecho liposucción, se haya hecho tomitoc y se haya hecho levantamiento de seno con implante. Por eso voy a pedirle a ella que se los cuente. Cuéntale, Zoelki, todas las cosas que te hiciste y cómo te sientes. Bueno, me hice lipo, tomitoc y levantamiento con implante y me siento bien. Un poquito dolorida, pero bastante bien. Pero por supuesto, además llevas menos de 24 horas de operada. ¿Cómo dormiste anoche? No, dormí bien. ¿Sí? En toda la noche no tuve dolor ni nada. ¿No tuviste necesidad de tomarte los calmantes fuertes que te mandan? Sí, no, me la tomé en normal a las 6 de la tarde, pero ya. Ajá, y ya después no has tomado nada. No, ya. Bueno, pues ya usted sabe, mire cómo está. Y eso que ahora no la podemos apreciar porque, por supuesto, está con una bata de casa, está recién operada y ya está molesta. Pero imagínense si está así a menos de 24 horas, cómo va a estar dentro de una semana. Vino desde Tampa porque sabía que la calidad estaba aquí. ¿En dónde? En My Cosmetic Surgery. El número que tienes que marcar para sentirte y verte como ella es el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Bueno, ella no se lo sabe muy bien, pero lo supo marcar perfectamente porque está aquí y ha cumplido su sueño. Gracias, Joel. Bueno. 305-264-9636. 636. 636.